¡Suscríbete al canal! Bienvenidos nuevamente al 165, la ñ en los videojuegos, el podcast más piola del universo, o eso es lo que nosotros queremos creer. Estamos acá otra vez en cuarentenados, seguimos, nosotros quedamos en fase 3, como no evolucionaron ustedes, porque son del conurba, dijo el Albert, así que vamos a seguir estando en casa, o eso por un tiempito más, ¿no, Denis? Así es, sí, nos encontramos en una nueva posición de la cuarentena que es exactamente la misma que la anterior, pero bueno, la realidad es que tampoco es que iba a cambiar demasiado. Todos sabemos que las grandes urbes son el gran problema de esta crisis, así que bueno, mientras tanto nosotros seguimos acá exactamente igual, como verás, seguimos siendo 2. Tranquilos, todavía seguimos siendo 3, no es que alguno haya pasado un plano etéreo superior, pero bueno. Durante la cuarentena, que son tiempos raros y de necesidad, somos solamente 2. Somos solamente 2. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gilba? Arrancamos esta semana acá, nada, en casa, seguimos dándole de a poco al hecho de acostumbrarse de que tenés más tiempo en casa. Y es algo de lo que vamos a hablar hoy, el tema de esta semana es videojuegos en tiempo de cuarentena. O sea, ¿cómo nos estamos tomando esto de que tenemos más tiempo libre? Porque el tiempo de pillaje ya no existe. O sea, vos, nosotros por lo menos tenemos la suerte de trabajar desde casa, entonces sí estamos trabajando, pero una vez que cumplimos nuestras 8 o 9 horitas de trabajo, ya está, llegaste a casa, estás en casa. O sea, tenés más tiempo. Así que, nada, vamos a estar hablando un poco de eso y cómo las empresas están haciendo ciertas cosas para que este tema de la cuarentena sea un poco más ameno a la gente que, nada, que tiene que quedarse en casa por cuestiones de sanidad. Sí, claro, pero igual se está empezando. O sea, primero que nada que antes de empezar el podcast, yo estaba mirando por la ventana, etc., contemplando mi eternidad, y la cosa es que vi un montón ya de autos que van y vienen, gente caminando, qué sé yo. Sí, medio que la gente se está cansando. Bueno, en lo personal, para mí la cuarentena la estuvimos cumpliendo 50 distraídos, mientras el mundo seguía girando, y bueno, qué sé yo, hasta ahí llega mi razonamiento. Espero equivocarme, yo no salgo en efecto hace 3 meses, pero bueno, en realidad 2 meses y 2 semanas. Sí, yo más o menos tengo el mismo tiempo, nada más que yo soy el encargado en casa de salir, o sea, yo soy el que sale, pero trato de salir una o dos veces a la semana, ir, comprar todo lo que tenga que comprar, y nada, nos veremos dentro de una o dos semanas. Le digo a mi almacenero amigo, le digo, me llevo todo esto, toma mi dinero, nos vemos cuando todo esto se me acabe, y así es. O sea, yo salí, por ejemplo, el sábado pasado salí, compré, y todavía tengo cosas, así que hoy no salí, o sea, no tuve la necesidad de salir a comprar más cosas. Así que nada, también, pero sí, yo que vivo cerca de como un centro urbano, veo mucha gente, mucha más gente pasar, o muchos más autos pasar, que en otras, en el principio de la cuarentena. Lo que sí también noté es que la noche es distinta, la noche sí es más, no hay tanto movimiento, eso sí noté. Onda, estás a las 2 de la mañana despierto, porque no sabes qué hacer, porque dormiste toda la tarde, y mirás por la ventana, y decís, che, a esta hora solían pasar un montón de autos, y ahora es rara vez... Anoche había un patrullero en la esquina de casa, nada más. Y entonces es como, no pasaba nada, son como raras las noches. Y bueno. La realidad es que ocurre con frecuencia que nos encontramos en una situación media rara, ¿no? Porque genuinamente nos encontramos... O sea, justamente el otro día lo pensaba de esta manera, fíjate la rareza de los tiempos que nos van tocando vivir, es decir, que nos encontramos en una situación donde, digamos, nos comportamos con relativa normalidad, pero hay cambios sutiles en las rutinas de las personas, y eso creo yo que es un poco lo que eran los temas de hoy. La realidad es que termina pasando una cosa muy flashera, creo yo que es que la gente tiene que volcarse a nuevas actividades. Es decir, yo la verdad es que no estuve viendo, pero me pregunto cuánta gente habrá exprimido Netflix al punto tal de que no tiene más ganas ni de pasar por la plataforma. En mi caso, creo que nunca sumé tantas horas de Spotify en tan poco tiempo como hoy, por ejemplo. Claro, yo volví, por ejemplo, a... Yo estoy consumiendo mucho YouTube. Yo sigo algunas partidas de rol, que ya venía como re perdido el hilo, y dije, no, bueno, tengo tiempo, puedo ver, puedo ponerme al día de lo que está pasando, y nada, estoy consumiendo cosas. Y después estoy consumiendo YouTubers que nunca había visto, o que me van saltando como diciendo, mira este capo que hace cosas. Ahora estoy consumiendo muchas cosas de Linux, por ejemplo. De personalización de entornos, y ventajas de la nueva versión de Ubuntu, y cosas por el estilo. Entonces estoy consumiendo mucho YouTube, más de lo que ya venía consumiendo, porque yo soy un gran consumidor de la plataforma. Pero nada, es como lo estoy exprimiendo. Llega un punto es que decís, bueno, ya vi todos los YouTubers que me gusta mirar, no tengo videos, y no están subiendo tantos videos, videos tan rápido como lo que yo consumo. Entonces es como, bueno, y empiezo a buscar cosas nuevas. Pero es medio raro. Entrás como en un bucle de, bueno, ya vi todo lo de los que me interesan, y ahora tengo que buscar nuevos intereses. Es raro. Y con las plataformas de streaming supongo que pasará igual. Es como, bueno, ya miré todas las series que quería ver, y ahora qué hago. Sí, sí, completamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, la realidad es que nos encontramos un poco en esa situación, ¿no? O sea, es como que tenemos que cambiar un poco, que no es que ya, o sea, no es que tengamos que hacerlo, sino que ya lo hicimos. Claro. No hay mucho cambio. Y eso nos lleva un poco como al tema de hoy, ¿no? O sea, hoy el tema de esta semana es hablar justamente sobre los videojuegos durante esta cuarentena. Y es un poco el tema, ¿no? Porque, o sea, dentro de toda la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento para ir pasando las semanas, porque llega un punto que ver series o escuchar música o hasta leer un libro ya no te alcanza. Pero es una cuestión de variedad. Estamos hablando, obviamente, de casos tal vez un poco más extremos, quienes podemos hacer la modalidad de trabajo remoto, de golpe, un poco la rutina así, un poquito igual antes a como era antes, salvo algunos detalles como tiempos de transferencia entre lugares y demás. Pero la realidad es que, bueno, seguimos, o sea, con también un tema de exceso de tiempo. Claro. En consecuencia, los videojuegos fueron como, de alguna manera, la salida rápida para algunas generaciones. Dijeron, ah, bueno, listo. Si todo, digamos, ante todo videojuegos, si falla, voy distribuyendo. ¿Por qué? Porque es una experiencia un poco más integradora. Pero eso lo vamos a ir hablando ahora más tarde, cuando ya entremos en el tema de la semana. Por lo pronto, ¿por qué no me contás un poquito qué estuviste jugando vos en esta última semana de cuarentena que pasamos? Bien, esta última semana de cuarentena seguí jugando Brawlhalla. Me animé a jugar competitivo, me animé a jugar a Rankeds. descubrí que las Rankeds de SoloQ, lo que se diría SoloQ de la Ranked de Brawlhalla, es unos versus uno. Es muy bueno, es muy copado. La última, cuando les quedan a los dos una vida, y es como, no te querés acercar, pero te tenés que acercar para terminar la partida. Porque, nada, te queda un golpe a vos y al otro le quedan dos, o a vos te quedan dos y a él le queda uno, y es como, o sea, donde te equivocaste un segundo, listo. No es como jugar dos versus dos, o todos contra todos, que medio que te haces el boludo y esperás que el otro lo golpee, y vas y le pegás, pero nada, es una modalidad copada del juego, el uno versus uno. Aprendés muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, a que nunca dejarle un arma. Cómo hacer para nunca permitirle agarrar un arma al enemigo. Entonces, estás todo el tiempo lanzando tu arma y agarrando el arma que está disponible, para que no haya ninguna disponible, y cosas por el estilo. Así que nada, estuve jugando Braujala bastante. Juegué alguna que otra partida del Counter, pero no mucho más. Esa fue mi semana en videojuegos. Bueno, bueno, bien, sirve. O sea, convengamos que es como todo, uno trata de alguna manera de ir ocupando el tiempo y no siempre lo ocupa de la misma manera, ¿no? Así es. Este... por lo tanto, es un poco lo que nos toca. Yo estuve jugando un poco algunas cosas aquí y allá. Seguí jugando The Legend of Heroes Trails in the Sky capítulo 2. Voy pasando los capítulos. Ya también tengo el 3, porque estaba de oferta y ya lo compré, así ya tengo la trilogía. Estuve jugando un poquito el Borderlands de pre-sequel. Estuve jugando un poco a Deep Rock Galactic, que ya está por salir de la beta después de tantos años. La versión 1.0 sale el día 13 de mayo. Que el otro día nos regalaron todos los borritos. ¡Ey! Ahí tenés, mira, se compró un reloj inteligente y ahora se leí para solo. fue el... fue... apreté sin querer el... el asistente de Google. Bueno, bien. Y... la realidad es que después la verdad es que no estuve jugando mucho más. Estuve escuchando bastante Spotify, yendo de acá para allá. Me sigue quedando ponido de terminar un libro que había empezado en algún momento. ¿Será? Sí, yo retomé la saga de libros de Vampiro Mascarada que estaba leyendo. Así que nada, estuve leyendo un poquito eso también. Como de lectura. Así que nada, eso fue en parte de leer, pero leí muy poquito, onda, el primer capítulo del libro, del cuarto libro de la saga que estoy leyendo. Claro. Sí, nada, te vas distrayendo, vas encontrando cosas para distraerte. Y... y eso. Y bueno, nada, después siguiendo con... estudiando y haciendo cosas para la... para mantener ocupada la cabeza. Sí, por supuesto, porque si no es como un tema, ¿no? Sí, sí, con... O sea, genuinamente... genuinamente pesa, pesa bastante. Pero ¿no te pasó de que hay momentos como que, eh... querés hacer algo pero nada de lo que está disponible es lo que querés hacer? Fue como... Y es como decir, quiero hacer algo pero no sé qué es, no quiero leer un libro, no quiero mirar una serie, no quiero jugar un jueguito, no sé qué quiero hacer. Pero... quiero ocuparme en algo y es raro. A mí me... a mí me pasó un par de veces en esta cuarentena. Pero eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Así que podríamos ir arrancando el tema de las noticias de esta semana que no hay muchas pero hay algunas. ¿Te parece bien? Sí, sí, dale. Dale nomás. Bien, esta semana estuvo el directo de Xbox que la semana pasada nos habían dicho miren que les vamos a presentar gameplay de la Series X de juegos que están optimizados para la Series X con el loguito este nuevo que habían mostrado que era para... es como un sello que van a tener los juegos de Series X como que estos están hechos y optimizados para la consola y toda la bola. bien, entonces el jueves más o menos a la nochecita arrancó el directo este toda la gente en sus casas de las personas que hablaban el que lo presentó es como chabón trabajas para Xbox o para Microsoft compró una cámara porque tenía una webcam muy mala y me decías dale al parecer estaban conversando entre ellos por Zoom porque tenían esta cosa de que le podés cambiar el fondo viste que tiene Zoom entonces el chabón se había puesto el meme de que la Xbox parece la Series X parece una heladera entonces el chabón estaba como en una cocina y la estaba la heladera pero en realidad era la Xbox Series X me pareció gracioso y nada presentaron un poco de los juegos de las third parties dicen que en el de julio van a presentar los juegos que están haciendo los estudios de Microsoft recordemos que Microsoft compró un montón de estudios y todavía no se sabe nada de lo que están haciendo o muy poco entonces van a presentar los gameplays de esos juegos en julio la idea es que ellos van a hacer un directo de estos al mes hasta la salida de la Series X presentaron varios juegos un montón de trailers y los gameplays en realidad gameplays no eran lo que eran eran lo que se llama in-engine o game footage que decían abajo in-engine de cómo se vería representativo de cómo se vería en la Xbox Series X y vos decís me estás robando me dijiste me ibas a mostrar gameplay de la Series X o sea yo quería ver gameplay de la Series X y lo que me estás mostrando es un in-engine o sea es un trailer hecho con el motor de juego pero no me estás mostrando gameplay o sea no conectaste una consola a una capturadora y te pusiste a jugar estás en un área controlada con una PC con los requisitos que vos querés darle con una es como medio medio ¿cómo se llama? medio que me estás robando si no me estás robando por completo se presentó el primero que mostraron fue Brain Memory que es un juego de un estudio chino que es una sola persona se ve muy bien que tiene Ray Tracing y cosas por el estilo se ve que es un personaje mujer primera persona que tiene una espada y armas de fuego va disparando a objetivos y se ve que en algún momento como que viaja en el tiempo y se enfrenta contra un pretoriano y después contra un samurai y cosas re locas se ve muy lindo pero nada es eso es in-engine tengan cuidado con eso o sea mírenlo como diciendo esto se ve muy lindo pero no sé si se va a ver así ya nos comimos muchos in-engine para la generación actual en su momento que eran como wow que bien que se ve este juego y después cuando salieron no se veían tan igual presentaron muchos juegos los que destacan en sí son ese después destaca uno llamado Medium que es un juego de terror que va de que está el mundo espiritual y el mundo real y como que el personaje va pasando de uno al otro y como detalle que esto es más que nada como decir es un juego de terror en el que hay dos planos o decís Siren Hill bien el creador de la banda sonora de este juego es el mismo creador de la banda sonora de Siren Hill es como dijeron sabemos que esto la gente lo va a pensar como Siren Hill y vamos a hacer que lo piensen más porque vamos a elegir el mismo el mismo el mismo creador de la banda sonora era mucho el comentario en internet de eso de que les recordaba Siren Hill después presentaron un poco de algunos juegos que están en desarrollo hace un montón pero nunca salen pero eran todos como trailers no era no era gameplay o sea eran in game pero trailers o sea muy no es que me iban a mostrar el juego alguno que otro si había uno que no recuerdo ahora el nombre no lo anoté que era como un ARPG como sería Diablo pero de Cyberpunk después mostraron un nuevo trailer de Vampiro la Mascarada 2 que estaba bien pero ese es un trailer y la fruta era el trailer de Valhalla que habían dicho que iban a mostrar el trailer en el evento de Xbox bien el trailer era un gameplay in game también in engine o sea tampoco es que es en la consola un trailer muy cortito en la que no se ve nada no ves hub no ves nada es un trailer in game pero trailer en fin no es que me mostraste gameplay del juego así que eso más que nada el tema del evento de Xbox fue bastante decepcionante porque nada lo habían vendido la semana pasada como que iba a ser el evento de la semana y la verdad fue como o sea tenía gusto a poco fue cortito por suerte cortito una media hora o 40 minutos y nada después que más Valhalla va a ser más corto que los otros Assassin's Creed lo cual se aprecia porque como sabemos Dennis no terminó todavía el Odyssey porque es muy largo vamos a ir a del largo sino que me aburrí de la franquicia me pasó lo mismo con con los Batman por ejemplo o sea cuando terminé Arkham City tenía que jugar Arkham Knight y Arkham Origins Arkham Origins no me gustó me pareció un porteo horrible pero cuando empecé con Arkham Knight dije la verdad es que no tengo van a jugar lo mismo de vuelta porque en definitiva termina siendo lo mismo de vuelta pero con más historia que es el sentido de una secuela ¿no? ahí es a donde yo destaco el hecho de que los japoneses en su momento con los JRPG cuando hicieron secuelas típicamente te cambian algunas mecánicas de forma tal de que el juego sea el mismo pero no eso cada tanto puede resultar molesto pero en esencia hace que no te termines de aburrir de jugar siempre lo mismo porque si no vos pensalo de la siguiente manera como yo te había comentado estoy jugando The Legend of Heroes Trails in the Sky que básicamente son tres partes que después si no o sea que después si te gusta el universo tenés las cuatro partes que van a ser cinco de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel que son otros RPGs entonces si yo me gasté casi 50 horas pasando la primera parte y dos semanas después empecé la segunda y es exactamente lo mismo yo voy a estar 100 horas haciendo lo mismo claro que para el caso de un RPG puede volverse como mínimo monótono entonces es una 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 problemática enorme por eso es que Assassin's Creed para mí me cansó porque no importa lo que hagan no importa lo que lo que me terminen poniendo nuevo ya lo vi porque es una franquicia que tiene mucho tiempo entonces ¿qué me vas a traer que no haya visto yo antes? cuando en el Odyssey trajeron la la cuestión de las de los combates entre griegos y espartanos dije ah bueno algo nuevo que digamos que puedo llegar a decir che esto es tan piola y la realidad es que no amigo porque se pone se pone viejo rápido o sea Assassin's Creed no no necesita seguir sacando nuevas entregas necesita verdaderamente hacer un rework a lo que se espera del juego verdaderamente cambiar la forma en la que el juego se juega porque es siempre lo mismo es siempre lo mismo me cambiás el setting pero es siempre lo mismo y en realidad para las personas que jugamos hace mucho yo creo que debe haber gente que no le molesta y que lo celebra yo sinceramente ya estoy podrido es la misma rutina o sea llego a un punto que o sea yo lo juego Assassin's Creed por la por la historia ya el juego no me importa es solamente para ver como sigue la historia porque cada tanto me asombro cada tanto ya no es como era antes claro no es que todo giro argumental me re encanta es como cada tanto tienen algo conozco gente que celebra todos los giros argumentales dicen no pero esto que pasó no no mentira 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 con tema de cancelaciones se cancela la evo era más que previsible dicen que van a ser como un evento digital pero es medio raro siempre hay como cosas con el tema de o sea jugar un juego de peleas a través de internet competitivo es medio complejo del vamos o sea no hay nada como los dos jugadores en la misma consola jugando en local que haya una transmisión digital transmisión de datos y cosas por el estilo más en un juego de pelea que es cada milisegundo y cada reacción cuenta a la velocidad que también juegan con el tema de los parris y cosas por el estilo de las mecánicas de los juegos de pelea así que nada vamos a ver qué onda la evo por ahora dicen que la van a hacer digital cosa que está bien pero nada es medio complejo Geof Kili el creador de la E3 hace poco se fue de la E3 y presentó su nuevo evento que se va a llamar el Summer Game Fest que va a durar no va a ser un evento que digan de este fin de semana de este día del fin de semana hasta el siguiente va a ser sino que él dice que va a ser de mayo a agosto y que va y que los jugadores van a ser parte importante de este evento y que va a estar en conjunto con un montón de empresas de videojuegos que van a hacer cosas en sus juegos para que no sé eso es lo que él explicó vamos a ver qué sale el tipo inventó la E3 así que no creo que que salga mal pero nada es como una una cosa nueva es también parte de esto que estamos hablando de que los eventos ahora van a tener que cambiar por el hecho de que presencialmente no van a poder existir entonces están viendo mecánicas y cosas por el estilo para ver EA Games también dijo que iba a ser un evento y cosas por el estilo más que nada por la fecha de la E3 o sea la E3 no se va a hacer pero la gente como que espera que en esa época haya noticias entonces las empresas están haciendo sus propios eventos para para presentar sus cosas digitalmente claro así que nada eso es en parte de cancelaciones y cosas por el estilo y por último Microsoft anunció que en su último informe comercial que el Game Pass ya tiene 10 millones de usuarios activos también es un poco esto de hay más gente que está jugando y el hecho de pagar una suscripción y que te abra un montón de juegos y que tengas tiempo libre para jugar es como bastante tentador y que el Xbox Live que es esta suscripción que vos pagas mensualmente en la Xbox para jugar a través de internet y que te dan dos juegos al mes ya lleva ya tiene 90 millones de usuarios activos así que eso por parte de Microsoft y el tema de de lo de sus suscripciones y no hay mucha más noticia no hay no hubo grandes cosas esta semana más que el evento de Microsoft que en realidad fue como una una decepción a ver vamos a ver si encontramos algo más pero estuve buscando hoy a la mañana y la verdad es es esto es Microsoft hizo un evento y después cancelaciones cancelaciones la época se llama no hablan sobre la Xbox que tendrá un precio Series X se diseñó con un precio en mente pero actualmente es flexible Square Enix publica nuevas imágenes del remake de Nier Replicant bien están trabajando la nueva parte de 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 Nier a mí la verdad es que el automata no no me volví muy loco digamos ¿la jugaste? ¿Nier Automata? si 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 lo jugué una partecita para tener el look and feel y ver si lo espero o no la realidad es que no 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 me dijo nada la verdad que no este está bueno Xbox Series X no existe una varita mágica para reducir el tamaño de los juegos bueno recordemos que la Series X va a venir con estos catuchos mágicos para guardar juegos y que también podés o sea podés jugarlos tanto como en el disco local de la máquina o como los que están guardados en estos cartuchos y si tenés un disco externo que lo conectás por USB esos no los vas a poder jugar sino que los vas a poder guardar pero los tenés que transmitir al disco de la máquina para poder jugarlos o sea tienen como sus mejoras para ampliar el storage pero a su vez tiene sus temas de cómo tenés que gestionar los juegos para poder jugarlos en la consola recordemos que los juegos cada vez son más pesados y es un tema con las consolas o sea en la PC vos de última compras un disco externo o un disco rígido nuevo se lo agregás y seguís en las consolas siempre fue como medio complejo el tema del storage capitán subasa rise of new champions muestra el video del equipo senegal bien mira xbox admite que se fijaron expectativas erróneas con el evento de juegos de xbox series y si vos me me estuviste hablando toda una semana diciéndome que me vas a mostrar un montón de gameplay y me mostraste un montón de trailers hechos en los motores gráficos o sea no me lo hiciste en la consola y medio que la gente se enojó yo por lo menos estaba como che dale me estabas ofreciendo otra cosa o sea me estabas vendiendo otra cosa la semana pasada dirt 5 funciona a 60 fps y 4k en la xbox series si se presentó un trailer del nuevo dirt me recordó mucho a lo que son los 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 forza fue como raro o sea lo miraba y para mi no era un 10 pero fue como mira un 10 5 no mucho más son todas noticias son la serie 6 cyberpunk 2077 dijo que ahora en junio va a ser un o sea CD Projekt Red dijo que en junio va a ser un evento que va a mostrar cosas de cyberpunk fue como bueno vamos a estar esperando ahí ya tendría que haber salido el juego pero bueno así que no y después ya son noticias que ya dimos la semana pasada como lo de que la filtración de 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 last of us no fue un empleado y cosas por el estilo así que bien estas fueron las noticias una 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 semanita de no es que a ver tampoco hubo hubo gran cosa este de todos modos igual lo vamos a ir hablando un poco porque porque bueno dentro de lo que es el mundo de los videojuegos y con la cuarentena también eso llama a un montón de cambios más que nada el tema más que nada el tema de los retrasos y cosas por el estilo o sea los lanzamientos no se hacen porque es como está difícil la cosa ahora lo vamos a ver en el tema de la semana yo creo que ya podríamos ir pasando el tema de la semana si vamos a ir pasando el tema de la semana así que ahora vamos a ir hablando de los videojuegos en los tiempos de cuarentena bien videojuegos en tiempo de cuarentena ¿cómo es esto? más o menos nosotros por ejemplo en Argentina estamos en cuarentena ¿hace cuánto ya estamos en cuarentena? ya ni sé ¿dos meses? no van más o menos 50 días por ahí más o menos 50 días de cuarentena más o menos en el mundo estamos igual creo que la de España empezó un poquito antes y cosas por el estilo y al principio nos empezamos a dar cuenta de que tenemos más tiempo libre porque si vos no perteneces a un grupo de los que son esenciales o o tenés la posibilidad de de trabajar desde casa nos encontramos con el tema de que no salimos como no salimos cumplimos nuestras obligaciones y después tenés más tiempo libre porque no tenés todo ese tema de viajo de mi casa al trabajo del trabajo a mi casa o gente que no está trabajando entonces tiene todo el día libre y dice bien tengo un montón de tiempo libre y me gusta jugar videojuegos al principio decías bien me la voy a pasar jugando videojuegos a 50 días después de arrancar la cuarentena te digo que no es tan así pero si es que se incrementó la cantidad de jugadores online en todas las plataformas Steam había sacado su reporte en su momento ahora sacó Xbox y supongo que Microsoft también ahora sacaba algún que otro reporte hubo la gente de los jugadores de Nintendo explotaron con el tema de que salió el Animal Crossing y están todos visitándose en sus islas y pagando hipotecas virtuales para que su casa sea más grande entonces la gente está jugando más es más el otro día me pareció gracioso me mandó un mail mi obra social diciéndome sobre los peligros de pasar demasiado tiempo jugando videojuegos fue como wow raro esto fue como bien por querer el paradigma fue cambiando ¿no? fue como diciendo más que nada che sabemos que están más tiempo jugando videojuegos no ¿cómo era? no ¿cómo es la palabra que estoy buscando? no no ah se me fue de la cabeza no desatiendas tus otras obligaciones porque estás pasando más tiempo jugando iba más que nada por ese lado el mail pero nada si hay más gente jugando hay más gente conectada a internet o sea más tiempo conectada a internet y nos encontramos con que tenemos más tiempo libre y los videojuegos es una gran forma de entretenimiento para 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 ir cubriendo ese tiempo libre claro es que como te decía nos fuimos encontrando con esta nueva forma de pasar nuestro tiempo la cual no es nada más y nada menos que digamos que una gran pregunta que tenemos que es ¿qué hacemos ahora con el tiempo libre? ¿no? sí y es como bueno ¿qué hacemos ahora con el tiempo libre? claro ¿qué vamos a hacer con con estas al menos cuatro horas que tengo de más yo por ejemplo yo tengo cuatro horas de más que digo bien estas cuatro horas yo las ocupaba en viajar hasta mi trabajo ida y vuelta sumándolas más o menos eran entre tres horas cuatro horas más o menos en las que yo solía consumir algún podcast o leer algún libro porque mucho más no podés hacer en el transporte público quizás jugás algún juego en el celular pero tampoco le das violentamente porque no querés que la batería muera pero nada ahora es me levanto tengo dos horas de más antes de empezar a trabajar y después tengo dos horas de más después de trabajar y es tiempo en el que decís che ahora que tengo tiempo podría terminar aquel juego que dejé colgado o podría empezar a jugar aquel otro que siempre dije que lo compré y lo tengo en la biblioteca de estima hace dos millones de años mirándome como diciendo che estoy acá o me compraste te acordás para jugar dijiste que copado sería jugar toda esta saga completa que me venden en un pack enorme a 20 dólares y lo compraste y nunca más ni siquiera llegaste a instalar el primero si totalmente es que que haces ahora con el tiempo nuevo ¿no? claro el tiempo nuevo es un poco el gran delta de lo que tenemos nosotros para ver siempre es muy llamativo como uno siempre solía decir che bueno lo que pasa es que para tal cosa no tengo tiempo o para tal otra no tengo tiempo en realidad el tiempo siempre estuvo lo que pasa es que digamos las diferentes formas en las que fuimos usando nuestro tiempo nos fueron llevando por un camino o por otro yo siempre opino que en este caso puntual o sea que nos estamos encontrando con la nueva normalidad que vendría a ser esto de no salimos o sea ¿quién se iba a imaginar si vos a mí me decías hace cuatro meses che amigo mira que cuando vuelvas de tu viaje te van a tener encerrado en tu casa yo te iba a decir que prácticamente estabas borracho pero no porque no creyera en tu palabra sino porque era algo más o menos impensado o sea el hecho de considerar que no tengo hace por lo menos dos meses salidas regulares a dar una vuelta que no me junto con amigos o mínimamente que no salgo a la calle hace que de alguna manera llegue a che ¿y en qué gasté todo mi tiempo? en primera instancia yo lo que me acuerdo es que cuando empezó hace dos meses todo yo dije bueno voy a poder justamente jugar videojuegos aquellos que yo no había jugado hasta ahora bueno y pasó lo que tenía que pasar los empecé a terminar entonces como los empecé a terminar tuve que empezar a buscar otros juegos pero ¿qué pasa con eso? ¿cuál es el problema de eso? el problema de eso es que te cansas entonces claro si toqué la guitarra armé varias cosas con lego armé cosas mecanizadas con lego también estuve entrenando boxeo sigo entrenando boxeo en casa ahora tengo unos parlantes nuevos para ir explorando un poco otros géneros de música con un sonido un poco más decente etcétera etcétera pero llega un punto que verdaderamente a donde desfaulteas cuando todo lo demás falla cuando son las 2 de la mañana y no puede dormir porque a mucha gente se le pateó el horario al diablo es a los videojuegos quien los conoce sabe que si hay una forma de desconectarte de la situación actual de forma tal de disfrutar un rato con cierta conciencia son los videojuegos y es un poco a donde todos van hoy día donde vos tenés videojuegos en los celulares tenés videojuegos en la pc tenés videojuegos hasta en la tele si querés es muy fácil acceder a un medio de entretenimiento de esta categoría es muy fácil elegir un videojuego y jugarlo sin ningún tipo de problema porque aparte están listos ready to play llave en mano salvo que sea algo muy volado o poco optimizado pero empresas reaccionaron por ejemplo en las últimas tres semanas se regalaron los tres juegos más populares que es el dana cross go hitman go y deus x go los regalaron tanto para steam como para ios la realidad es que están regalando juegos steam sigue regalando juegos epic sigue regalando juegos ubisoft estuvo regalando juegos ubisoft estuvo regalando juegos o sea verdaderamente hay una respuesta es como bueno en caso de que vos juegues videojuegos pero nunca hayas comprado porque no querés gastar plata en eso bueno por esta situación y para quedar bien y porque somos copados te vamos a regalar un juego y de golpe eso te dice che para porque entonces hay un valor para el juego que estás regalando o sea hay un significado y es muy llamativo como nos estamos relacionando con los medios digitales por ejemplo se dispararon las visualizaciones en twitch están disparadas todo el mundo mirando todo para colmo tenés como una suerte de coyuntura valorant que valorant está todo el mundo mirándolo para tener el drop mismo los streamers tienen más tiempo o sea muchos streamers que trabajan que lo que hacen streamer como nosotros que lo hacemos cuando tenemos tiempo nosotros solemos streamer una vez a la semana porque no es porque no nos gustaría streamer en la semana pero no tenemos tiempo para hacerlo igualmente en la cuarentena no lo hicimos pero hay otros streamers que dijeron mira no estoy laburando o estoy laburando menos o estoy laburando en mi mismo horario porque hago home office pero tengo este tiempo libre y me streameo dos horitas por día total son las dos horitas que me gané porque estoy encerrado en casa y empezaron a crecer como streamers y decís pará que loco esto el tipo que lo hacía de hobby onda streameaba poco porque no tenía empezó a streamear más lo empezó a mirar más gente y vas decís wow que loco esto como la cuarentena nos tiene a todos queriendo consumir algún contenido y gente empezó a generar contenido también en ese sentido por ejemplo hay muchos youtubers que empezaron a subir videos diarios o videos cada dos días cuando hacían uno por semana diciendo che ahora tengo este tiempo libre puedo ocuparlo en generar contenido porque da la casualidad que ahora hay más gente queriendo consumir contenido entonces es como un círculo que los ayudó porque obviamente la gente está en su casa no sabe qué hacer y si no abre un videojuego va a abrir youtube y si hay contenido para consumir consume esto pasa muchas películas se empezaron a estrenar en plataformas digitales directamente porque obviamente no pueden ir al cine pero hay que recaudar dinero porque ya gastamos dinero entonces bueno hago un trato con amazon hago un trato con netflix con disney con quien sea para sacar mi película y que la gente como está en su casa la va a consumir porque tiene tiempo un estreno es como decir mira esta película que iba a salir en el cine ahora está disponible en la plataforma digital que yo ya vengo pagando y que no estoy usando porque no tenía tiempo o sea mucho les pasó de decir ahora puedo mirar netflix ahora tengo el tiempo para mirarlo o sea yo por ejemplo terminé mucha gente estuvo mirando netflix y mucha gente se cansó también ¿no? si, si, si llega un punto en el que vos mismo decís ya estoy cansado de jugar los juegos ya estoy cansado de mirar series ya estoy cansado de mirar youtubers en youtube es como ¿qué hago? entonces nada y mismo las plataformas que nosotros utilizamos para comunicarnos mientras jugamos hicieron sus movidas o sea discord permitió que entre más gente en video shop video llamadas ¿no? algo así era había visto que ahora había como para más personas para el tema de que también la pueden usar como una plataforma de enseñanza y cosas por el estilo en el último parche dijeron que todavía iban a seguir mientras las cuarentenas sigan y todo esto ¿quién más hizo algo así? bueno whatsapp ahora te permite hacer más de llamadas video llamadas de más de cuatro personas por ejemplo que era algo que whatsapp no te permitía no más de cuatro personas no te hacías una video llamada y ahora te dicen bien ahora podés hablar con toda tu familia en una sola video llamada son cosas que el mundo digital fue mejorando para que a todos la cuarentena se les haga más ameno si claro es que es que la cuarentena y esa necesidad imperativa de que o sea en definitiva que la gente se quede en su casa es ni más ni menos que una forma también de cuidarse uno mismo de alguna manera ¿no? entonces yo creo que desde los propios estudios de videojuegos más allá de una cuestión de marketing que siempre está no vamos a andar diciendo no jamás no hay una doble una doble ¿cómo se llama? una doble estoy re pelotudo doble moral de vos claro una doble moral como diciendo nosotros somos somos los buenos de la cosa no todos sabemos que en el fondo siempre hay algo de marketing tienen esto me han llegado mails de juegos online que hace años que no tenía ni idea y mails de cadenas de mail como diciendo volvé a jugar tal juego no sabía ni que los servidores estaban abiertos fue como y algunos dije che me puedo conectar un rato a ver que hay y nada te conectas y vas a ver y vas a ver que la población de muchos juegos online creció un montón porque la gente empezó a volver porque ahora tiene tiempo para jugarlo entonces dicen yo la pasaba bien jugando Guild Wars 2 por ejemplo entonces lo volviste a bajar o gente que volvió al League of Legends diciendo yo la pasaba bien en el League of Legends y lo volvieron a bajar y cosas por el estilo o sea la gente también no solo agarra juegos nuevos sino es que como toman sagas viejas diciendo che a mi me gustaba esta saga y lo se ponen a jugar y cosas por el estilo ¿no? y si por supuesto es parte de también esto de querer conectar con otro y que mejor que un juego online o sea un juego online es che voy a ver a otra gente voy a ver a otra gente voy a interactuar con gente porque por ahí no estás no tenés la suerte que tenemos nosotros de trabajar desde tu casa y no estás hablando con nadie hay gente yo conozco gente que la cuarentena la está pasando solo en un departamento lo decís difícil o sea una cosa es si el fin de semana lo pasa solo en el departamento en casa otra cosa es estoy hace dos meses encerrado solo en mi casa o sea los puntos son son complejos en ese sentido es que a ver no tenés muchas opciones también ¿no? y no no tenés opciones es la verdad claro por ejemplo o sea te puede gustar o no pero en mi trabajo la oficina tomó como una como una opción a la cuarentena es después de terminarme de trabajar cada dos tres días eligen un videojuego y nos conectamos todos a jugar no entran todos pero la mayoría entra y nos cagamos de risa onda una hora y media dos horas después de trabajar y seguís como en contacto con tus compañeros más allá del término del laburo y es algo que a mí me pareció copado o sea por parte de ellos y nada pasás un tiempito con tus compañeros que no es che me hiciste tal cosa no che no es como nada entramos nos cagamos de risa tiramos unos tiros en el counter y después nos vamos cada uno a seguir su vida creo que es más que nada por el tema de sociabilizar con la gente que en realidad está pasando todo el tiempo que bueno nada cada uno está en su casa pero está bueno seguimos conectados como en parte como entramos a jugar y cosas por el estilo y después y después nada eso muchos grupos de amigos se conectan a través de discord y se ponen a jugar algo nosotros no porque somos como padres separados y no nos vemos viste vos no venís yo ayer estuve yo no voy a decir que no claro aclaro para el público que yo ayer estuve estuve hasta las 6 de la mañana haciendo cosas si si yo ayer decidí que iba a pasar mi noche mirando partidas de rol y escabeando no ayer la semana pasada bueno en realidad hace casi 8 semanas que venís decidiendo pasar viendo partidas de rol la semana pasada jugué un rato a los enanos mineros con ustedes un rato nota nota del editor un rato son 10 minutos 15 a lo mucho jugué 2-3 partidas y después me fui pero si también igual yo estoy a un poco buscando no jugar juegos de tiros entonces que era que compraron ustedes con el tigre que yo dije que me interesaba pero al final no era lo que estaba queriendo jugar Prince of Rain 2 eso me interesó pero no era lo que estaba buscando jugar si compré para jugar con el tigre que igual estoy jugando poco el 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 de Elder Scrolls of Nine eso si compré compré ahí entramos con el tigre a tocar música en las ciudades bueno que más podemos decir de los juegos en cuarentena o sea una cosa fundamental que es que que se puede decir es que también es un momento bastante interesante porque nosotros hablamos de los juegos que ya salieron ¿no? y que tuvieron eh su 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 salida frustrada o no pero también es interesante plantearlo desde el punto de vista eh de che muchachos eh me parece a mi que hay juegos que van a salir ¿no? claro que tienen que salir tienen que salir o sea entonces Sony en su momento había dicho que The Last of Fast 2 no iba a salir porque no podían darle lanzamientos que ellos querían bla 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 se les filtró se les filtró porque alguien lo filtró según ellos son hackers según lo que se filtró es un empleado enojado y decidieron no no bueno lo sacamos el mes que viene no lo íbamos a retrasar mucho más pero si esto no pasaba no sé si Sony iba a sacar el juego hay muchos juegos que se están retrasando por la salida por el tema de las cuarentenas y hay muchos juegos que salieron en cuarentena y les está yendo muy bien por el hecho de que estamos en cuarentena porque la gente dice uy salió el nuevo Doom voy a comprar el nuevo Doom porque ahora tengo tiempo de jugar al nuevo Doom y y nada está ahí la gente o sea la semana anterior fue no me acuerdo cuál fue el Mountain Blade fue que salió que era el mejor juego el mejor el mejor juego de lanzamiento en Steam esta semana salió el Doom y es el mejor juego de lanzamiento en Steam también fue el Gears Tactics el mejor juego de lanzamiento de Steam todas las semanas que se lanza un nuevo juego supera el anterior en ventas y se convierte en el mejor juego vendido en el día de su lanzamiento pero porque la gente está en su casa todo el mundo igual está todo el mundo jugando videojuegos es una broma o sea Steam todas las semanas se está subiendo rompimos el récord de gente conectada en Steam y si si la gente ahora está en su casa mínimo prende la computadora y se conecta a Steam entonces o sea claramente hay mucha más gente conectada en los DRMs en los juegos digitales y eso hace que los números obviamente crezcan Microsoft hace rato que no presentaba los números de Game Pass y los números de Xbox Live pero ahora como los números son mucho mayores de los que venían manejando dicen ahora sí puedo presentar mirá hay 90 millones de personas que me pagan una suscripción al mes este mes y sí porque este mes la gente está en su casa y dice yo quiero jugar no sé GTA uy pero tengo que pagar el Xbox para poder conectar mi internet para jugar en el servidor al online y bueno lo pago total tengo tiempo para jugar lo voy a poder aprovechar eso también pasa nosotros siempre dijimos el tema de las suscripciones en los videojuegos es si tenés el tiempo para aprovecharlo y lo vas a jugar bien pagalo pero no pagarías una suscripción cuando no vas a tener el tiempo necesario para dedicarle al juego eso pasa mucho y ahora obviamente la gente tiene ese tiempo y sale a decir bueno tengo el tiempo lo pago me juego 6 horas al GTA Online me distraigo por ahí juego con algún amigo hablamos por el micrófono rompemos las pelotas un rato nos vemos o sea digitalmente nos vemos y después seguís con tu vida y esas 4 o 6 horas te distrajiste después también está el tema de la evolución de los eventos de videojuegos los eventos de videojuegos siempre eran como el gran evento presencial en florida con un montón de gente y mira toda la gente que viene a mi evento y algo que ya veníamos viendo es que las empresas empezaban a pasarse a un evento digital en vivo que la gente lo mire lo transmita por twitch les permito que lo transmitan por twitch entonces más gente va a ver mi evento no desde mi plataforma pero si va a ver más gente el evento y hoy en día como ya no pueden hacer eventos presenciales la norma está pasando a bueno pero esto de los eventos digitales también funciona y muchas empresas están optando por convertir sus eventos en eventos digitales los cuales es un video al mes en vivo o grabado en el que van a presentar juegos el de xbox el otro día era los empleados de xbox cada uno en su casa conectado en zoom muy parecido a lo que estamos haciendo nosotros ahora pero mostrando trailers y fue como mira que copado como está cambiando la cosa de que ya no es un teatro lleno de gente y sale ahí Phil Spencer con el dedo en el bolsillo con un montón de computadoras atrás que al final en el evento no se usaron o sea yo recuerdo la última de xbox de la e3 del año pasado había como 50 máquinas ahí atrás que después se iban a usar para la e3 pero dije bueno quizás en algún momento muestren algún juego en el que van a venir gente y van a jugar como habían hecho en su momento con el battlefield 1 cuando lo presentaron que fue la gente a jugar ahí los famosos pero en el evento fue como había 50 máquinas ahí en el escenario atrás de Phil Spencer Phil Spencer presentó todos los juegos que quería presentar y esas máquinas no se usaron y quedó como raro y hoy en día es el evento de xbox que fue nada las personas en sus casas conectadas por zoom hablando bien dirigido por así decirlo donde hacían cambios de cámara y cosas por el estilo y el evento salió bien más allá de las críticas que podamos hacerles de lo que presentaron o lo que querían presentar y lo que nos dieron al final pero el evento digital lo vio un montón de gente estamos hablando hoy en día de ese evento todo todo portal digital de videojuegos está hablando de lo que se presentó de lo que va a ser la serie 6 de lo que ellos dijeron que va a rendir que los juegos están certificados de que están optimizados para la consola y fue un evento que realmente no tuvieron que alquilar un teatro enorme armar toda una infraestructura y cosas por el estilo Nintendo hace años que viene a la E3 manda un video y toma acá está editado el video ponele play y ese va a ser nuestro aporte al E3 y las otras empresas yo creo que van a empezar a ir por ese lado y los eventos presenciales van a perder fuerza es muy probable es como esto está cambiando la forma de cómo de cómo se presentan las cosas están tomando muchas ideas de que ya venían haciendo estudios más chicos por ejemplo Warframe todos los meses presenta en vivo un video de las mejoras que le van agregando y las empresas más grandes están empezando a hacer eso de una vez por mes te hago un videito mostrándote los avances de mis estudios y es mucho más barato para ellos mucho más simple para el que hace la review de lo que se está presentando y cosas por el estilo por eso como hablábamos del creador de la E3 que se fue de la E3 y está haciendo su nuevo evento que va a durar de mayo a agosto es como o sea su evento digital es varios meses con distintos eventos dentro de juegos y cosas por el estilo y es como qué copado como están dándole vuelta para el hecho de que como estamos en casa vamos a seguir mostrándoles cosas desde un punto de vista más digital o sea se está digitalizando mucho más el hecho de eso yo creo que el evento presencial tiene esa cosa de que antes no había otra forma de hacerlo y quedó como un histórico pero hoy en día se demostró que se puede hacer tranquilamente a través de a través de de internet o sea internet nos cambia la forma en la que mostramos cosas ¿no? de hecho siempre o sea vos sabés que yo escuchaba que decían imaginate la cuarentena sin internet imaginate la cuarentena sin videojuegos y yo entiendo que es algo digamos muy exagerado porque hay gente que no juega a videojuegos y que en consecuencia para ellos es una es una una cuarentena sin videojuegos pero vos imaginate sin la conectividad claro porque a poco vos tenés un montón de 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 personas este adolescentes niños etcétera acostumbrados a una cierta interacción y de golpe se ve completamente cercenada si no es por los videojuegos yo te diría que habría muchísimos más problemas ¿por qué? y porque te falta la otra parte la pata de que o sea que es lo que yo hacía antes ¿no? por eso es que creo que digamos verdaderamente los videojuegos en estos tiempos de de cuarentena cumplen algo más que simplemente una función lúdica a donde uno se digamos se mata jugando y de alguna manera intenta digamos pasar el tiempo sino que también son como una especie de de gancho hacia la realidad y la normalidad antes de este desastre ¿no? claro como que decís sigo haciendo lo que yo venía haciendo por ahí más o menos pero sigo jugando claro es que de una manera u otra tenés cierta cierta normalidad y decís bueno está bien esto esto sigue esto está dentro de todo esto lo conozco ¿me entendés? creo que se trata de eso de decir qué es lo que conozco qué es lo que reconozco y esto está bien esto estoy acostumbrado yo juego con frecuencia es cierto que tengo tiempo de más pero bueno no importa la cosa es que lo tengo por eso es que los juegos en cuarentena también se aconseja en consecuencia justamente regular el tiempo que uno pasa jugando ¿no? claro ¿por qué? porque amigos si no la cosa no digamos no no prospera si no un martes arrancaste a las 6 de la tarde cuando terminaste de trabajar y cuando te diste cuenta son las 2 de la mañana y seguís con el juego y decís bueno pero yo mañana me tengo que levantar porque a las 9 claro es como te comentaba o sea ayer fue viernes yo me levanté digamos para trabajar a eso de las 7 8 de la mañana estuve trabajando hasta las 6 de la tarde después entré a cursar tuve 4 horas más y después me quedé haciendo cosas hasta las 5 de la mañana de hoy claro entonces si vos lo yo estuve por primera vez en un montón de años casi 24 horas sentado frente a la PC si no fuera porque bajo porque bajé me duché cené etcétera 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 casi te diría que estuve todo el día sentado ¿me entiendes? imagínate si a eso y eso que yo no estuve jugando videojuegos estuve haciendo otras cosas puntualmente pero imagínate si además yo hubiera estado distraído de jugar videojuegos directamente probablemente no hubiera comido bañado supongo que sí pero no hubiera comido y qué hubiéramos hecho ¿me entiendes? claro claro por eso es que si bien me pareció raro el mensaje de me mandar la obra social lo reencontra entre ti y dije debe haber mucha gente de que se está como enviciando además algo que algún día tenemos que hablar de cuando es el exceso del videojuego porque obviamente tiene más tiempo y está descuidando sus otras obligaciones por el hecho de que obviamente nada ahora tengo tiempo para jugar y le da y decir bueno está bien le doy dos horitas más total y en realidad es como hay que tener cuidado con esas cosas o sea yo ya no tengo los 15 años para jugar 24 horas seguidas obviamente esto es algo que no bueno eso es es algo que justamente yo hablaba con con un amigo hace unos días le digo claro yo cuando antes yo tenía mis propias cuarentenas que eran este a gusto y placer del consumidor o sea cuando me pintaba digamos no hacer más nada no hacía más nada cuando cuando digamos cuando yo hacía eso y yo la realidad es que podía estar 24 horas tranquilamente ¿me entendés? en ese sentido no había problema yo me me acuerdo que jugaba en la computadora de un primo mío porque yo no tenía a veces entonces yo jugaba en la en la pc de un primo mío y y él tenía en aquel momento estoy hablando año 90 y año 96 97 por ahí él tenía Diablo 1 me acuerdo instalado en la pc y tenía Fallout también y Starcraft sí y Starcraft entonces yo yo iba y también bueno Baldur's Gate un poquito más posterior pero bueno estaba entonces yo iba me acuerdo a o sea mi primo en aquel momento estaba ahí en lo de mi abuela y había veces que 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 no estaba se iba de viaje o lo que sea y la pc quedaba libre todo el fin de semana hasta que le puso clave gran persona la cosa es que la cosa es que yo iba jugaba qué sé yo le daba al Diablo 1 no sé 10 horas de corrido comía sentado comía sentado o parabas parabas para comer media hora sentado en la pc sí comía mientras jugaba le daba duro y parejo y paraba podía al baño cada tanto si paraba y listo y cuando llegaba cierta cantidad de tiempo ya me me cansaba literalmente me tiraba a dormir en un costadito porque al mismo tiempo esa pc estaba ubicada en donde era la oficina de mi viejo entonces yo me podía tirar en el piso tranquilamente donde ya había dispuesto una colchoneta para dormir una horita y cambiar de juego y me podía jugar Starcraft y estaba todo bien claro o sea no sentía ningún tipo de molestia yo el otro día estuve casi 7 horas diciando 8 y al día siguiente no salía para nada el cerebro explotó me quedé seco que mirá vos o sea ahora son 7 horas por un día de cooldown ¿me entiendes? antes era jugaba 20 horas dormí 3 y seguí 20 horas no pasa nada todo tío el amigo te decía el cerebro ahora es como que ya no lo aguanto claro yo tuve algo parecido cuando mi primo se fue a España él dejó la play dejó la play en la casa de mi tío yo los los veranos los pasaba en la casa de mi tío y me encontré con que tenía una consola disponible para mí y una tele disponible para mí entonces no hacía otra cosa y era como si vos te levantabas para comer y terminabas de comer y volvías a seguir jugando y al otro día era como cosa y hoy en día es como a veces es como jugaste 3-4 horas y decís che loco tengo el bocho hecho un flan me quiero ir a dormir y por ahí al otro día por ejemplo me voy a dormir un sábado a la noche y al otro día me levanté 10 horas después y es como decís ¿por qué? y claro nada está más grande eso es algo que ya nos pasa a nosotros en sí y lo tomás de otra forma y hoy en día la cuarentena es eso tenés tiempo libre pero también es como tu cuerpo reacciona distinto a como a los estímulos y cosas por el estilo igual también hay un factor que siempre me gusta destacar que tiene que ver también con la costumbre la realidad es que hay un hay un factor costumbrista yo antes jugaba mucho más que ahora es la realidad este pero bueno qué sé yo no entendés bien como qué hacemos con esto bueno entonces como resumen para mí del tema de la cuarentena es primero nos ayuda un montón jugar videojuegos porque seguimos como en una costumbre que teníamos jugamos un poco más no hay que exagerar no hay que dejar de lado otras cosas porque ahora tengo tiempo para jugar es como estoy jugando no me moleste con esto después está cambiando la forma de cómo nos presentan el mundo de los videojuegos las empresas más allá del tema de marketing están ayudando a la gente como diciendo bueno te regalo este juego y también está cambiando la forma en la que nos presentan los eventos de videojuegos cómo hacen lanzamientos de videojuegos porque nada es una industria que tiene que seguir porque hay mucha gente trabajando atrás y nada hay que seguir ganando dinero para pagar sueldos ha pasado de nada las empresas dijeron bueno está bien voy a mandar a mi gente a trabajar a las casas y se dieron cuenta que no era tan difícil eso de enviar a la gente a trabajar las casas porque los plazos se siguen cumpliendo eso es algo que nada las empresas a veces tenían mucho la costumbre de lo que se llama el crunch de antes de salir un juego que te hacen laburar 12 horas seguidas durante 7 días a la semana pero nada ahora es como diciendo bueno te voy a mandar a laburar a su casa y se dan cuenta de que el empleado sigue cumpliendo sigue llegando a los plazos todo lo más bien o sea la cuarentena realmente está cambiando un montón de puntos de vista de cosas que decían che pero esto está mal no como el tipo va a trabajar 24 7 de su casa es como no te doy un día de home office como si fuera un beneficio y hoy en día es como ah mirá la empresa funciona 100% home office y sigue andando si los juegos empezaron como a retrasarlos según ellos por este tema pero también está el hecho de que no se sabe si lo están retrasando por este tema o lo están retrasando porque físicamente el juego no va a salir y cosas por el estilo hay mucho hay mucho ahí de decisiones de empresas de videojuegos que vos decís me suena raro que digan que lo están retrasando por el tema de que por la cuarentena se está trabajando menos eso me suena muy raro más cuando vos trabajas en tecnología y te das cuenta que realmente no se están retrasando las cosas porque vos trabajes desde remoto entonces te es raro que una empresa de videojuego te diga no, no vamos a retrasar el juego porque como están trabajando remoto están trabajando menos y vos te quedás como diciendo no, bueno aprovechamos aprovechamos la volteada claro vos que o sea una persona que no trabaja remoto quizás puede decir oh, sí puede ser pero uno que trabaja remoto y sigue teniendo plazos de entrega iguales que los venía manejando te dice no, pará no es así yo estoy del mismo lado y me doy cuenta que no es así como me estás no sé si me estás mintiendo pero como que me estás ocultando alguna parte me estás ocultando algo o sea The Last of Us dijeron lo vamos a retrasar indefinidamente vos dijiste uy, mirá que loco lo sacaron de la Play Store todo y se filtró que las cinemáticas están completas se filtró eso y dijeron ah, bueno el mes que viene sale vos decís che, qué raro todo esto me sonó rarísimo y nada es un poco de eso de que las empresas están empezando a entender de que trabajar remoto si bien no es la mejor opción porque obviamente nunca es la mejor opción estar completamente desconectado de tu grupo de trabajo si se dieron cuenta de que es factible llegar a plazos normales trabajando todos desde remoto es algo que nada la cuarentena como que empezó a a demostrar cosas que trabajar completamente remoto no es tan malo como las empresas creen y nada eso mi resumen es eso los videojuegos ahí digamos en términos de lo que es producción hay estudios que han aumentado su productividad de hecho ¿no? sí pero bueno la realidad es que es todo un paradigma nuevo de hecho uno de los legados supongo que nos va a dejar esta cuarentena tan grande va a ser ni más ni menos que el hecho de decir bueno tenemos que cambiar nuestra visión de lo que es ir a trabajar el concepto de oficina ¿no? claro entonces bueno la realidad es que hay varias cosas que nos vamos a estar preguntando cuando todo esto vuelva a una relativa normalidad mientras tanto seguimos disfrutando el tiempo que tenemos claro bien mi resumen es ese los videojuegos están ayudando mucho en época de cuarentena si bien hay que tener sus cuidados como veníamos diciendo de no excederse pero están ahí están haciendo más ameno el hecho de estamos en casa y no podemos salir y no 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 es una es una buena opción como para distraerse un poco de del hecho de que no puedo salir de de las cuatro paredes de mi casa sí 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 estoy de acuerdo la realidad es que también podemos agregar que los videojuegos de alguna manera son digamos la escena por default de un montón de gente adonde verdaderamente cuando ya no tienen mucho en qué ocupar el tiempo se bueno se recurre a esto porque en definitiva es un entretenimiento que no demanda mucho espacio ni demanda muchas cosas solamente en el caso de los juegos online un cierto ancho de banda que tampoco es tanto este y obviamente bueno la disposición pero la cuestión es que esto demuestra de alguna manera que los videojuegos digamos a conciencia son favorables para situaciones como esta de encierro digamos porque es la posibilidad que tenés de una forma interactiva interesarte por otra historia o otro mundo o simplemente por otras actividades ludias como puede ser una carrera un partido de fútbol este o jugar al Tetris ¿me entiendes? pero bueno bueno bien vamos a ir redondeando entonces yo traje acá un juego viejito a ver si lo sacas ahora vení bastante pobre con la eficiencia pero vamos a ver año 1999 Final Fantasy plena plena batalla de los RPG los JRPG estaban tomando el mundo Chrono Trigger ¿en serio vos pensás que Chrono Trigger salió en 1999? ah menos mal este entonces durante la la guerra esta de JRPGs Playstation y Activision se juntan ¿PlayStation y Activision? sí 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 PlayStation y Activision se juntan y dicen bueno mira Activision tiene que sacar un juego tenés que hacer lo que hacen los japoneses claro tenés que tenés que como es tenés que hacer un juego en realidad o sea en realidad la cosa es la siguiente digamos quien lo desarrolla el juego se llama es una desarrolladora llamada Tamsoft que es una desarrolladora japonesa que tiene entre otros juegos Battle Arena Toshinden etc la cosa es que este juego año 99 sale en Japón en el 98 y en el 99 sale en el resto del mundo para contribuir con el tema de la guerra de los JRPGs en los 90 entonces es un personaje principal un héroe etc etc un mundo en un quilombo una suerte de chanchito y juguetes me mataste no ni idea bueno entonces vamos a hablar de Guardians Crusade Guardians Crusade fue un juego que salió que en Japón se lo conoció como Naito Ando Baby Naito Ando Baby Naito Ando Baby Caballero y Baby que es porque Baby se llama uno de los coprotagonistas que es el chanchito pseudo chanchito que yo les menciono básicamente fue un juego de acción por turno la realidad es que Guardians Crusade tuvo mucha fama en revistas de videojuegos como yo les había contado la semana pasada que hablamos de revistas en las revistas de videojuegos Guardians Crusade tuvo una muy fuerte campaña publicitaria pero sin embargo no tuvo un gran éxito comercial la realidad es que el juego se basaba en seguir una historia de RPG estándar de salvar al mundo en este caso no era tanto salvar al mundo sino era ayudar a Baby ese chanchito con alas que pueda llegar a la torre de los dioses creo que era para encontrar a su madre etc etc y vos y tu amiga que es un hada muy curioso el tema de que el personaje esté todo vestido de azul como una suerte de hoodie o una espada y que tenga un compañero que es un hada o sea nos da cierta reminiscencia a otro tipo de personajes pero la cosa el personaje tiene un escudo y una espada porque es peligroso andar por ahí no bueno escudo no tiene puntualmente pero la la cosa es que el escudo es un juego de rol el escudo es no me entendes la cosa es que bueno básicamente vos tenías para jugar para armar tu party lo que eran juguetes vos habías descubierto una serie de juguetes que bueno que te permitían pelear cuando vos tenías que pelear estos juguetes cobraban vida y te ayudaban se dividían en lo que uno conocería como lo que uno o sea como lo que te imaginabas tenías el dps el tanque tenías el healer entonces vos te ibas armando las parties y en combates por turnos podías jugar la realidad de Gardin Crusade fue bastante pulido como todo juego que sale de Japón como JRPG la realidad es que estaba bastante 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 pulido la la historia en sí era bastante consistente pero pero bueno este la cosa es que el juego japonés tenía un poco más de juguetes y habilidades que la versión del resto del mundo por una cuestión de nomenclatura por eso el que vos pedías cuando ibas a la casa de videojuegos era dame el japonés si podés traducido al inglés lo cual era pedirle un millón de dólares al tipo de la tienda bueno ni la más remota idea y lo más probable es que vos te lleves el americano de todas maneras la cosa es que bueno este juego bueno tuvo una recepción más o menos promedio tampoco te voy a decir que nos volvemos locos como te digo tuvo una campaña de difusión que fue mucho más fuerte en las revistas en los medios gráficos de esa época pero no tanto en la comunidad gamer hay gente que no lo recuerda porque te digo en esa época compitió directamente cabeza a cabeza con la época de Final Fantasy de Dragon Quest hasta Death of Fire si lo querés ver desde cierto punto de vista vos tenías este juego que se ve bien pero a su vez tenías Final Fantasy 8 que exprimía la Play 1 entonces no más allá también o sea estamos hablando de que estás en la parte más caliente de la guerra de consolas ya terminando entrando al nuevo milenio estamos hablando de que es uno de los últimos juegos del siglo y de la década ¿no? entonces realmente Guardian Crusade la tuvo difícil pero fue un buen intento de hacer que Activision tuviera agarre vuelo Activision ya tenía algunos títulos en aquella época por supuesto pero en lo que es materia de JRPG hasta donde sabemos tiene muy poco entonces Guardian Crusade es uno de ellos la realidad es que Playstation siempre le gustó fomentar un poco la competitividad en términos de lo que era la competencia entre consolas y entre géneros y los japoneses bueno son los que a fin de cuentas terminan trayéndonos el género RPG como lo conocemos no volví a ver un juego que tenga las capacidades del Guardian Crusade en cuanto a la jugabilidad y el hecho de los juguetes y armar una party con personajes que prima fache parecerían descartables pero que en realidad tienen un sentido yo no no volví a ver un juego así no quiero decir que no haya simplemente que te recurren a otro tipo de características a la hora de armar los RPG sobre todo hoy día Kingdom Hearts en el nivel de Toy Story bueno como te decía era era básicamente o sea hoy día pensar un JRPG estrictamente por turnos un poquito es condenarlo porque la realidad es que los juegos por turnos han cambiado un poco la forma entonces ya no no hoy por hoy por hoy por turnos es dentro del nicho ir a un nicho hacer un un JRPG por turnos ya es como al nicho del JRPG le tenés que agregar que el tipo esté buscando un juego por turnos en realidad el JRPG sigue siendo por turnos porque el JRPG o sea a los japoneses no 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 los cambias nada no les importa nada el tema es en el resto del mundo en el resto del mundo el concepto de RPG los turnos es como que bueno no me parece que lo vamos a cambiar entonces vos tenés ciertas estructuras de batalla continua y demás que hacen que los turnos no estén porque el concepto de turnos da lugar a un juego de batalla táctico por 4 o por 6 o a un RTS incluso ¿me entendés? no a un RTS sino a un juego de estrategia por turnos entonces lo que termina pasando es que no o sea no es el mensaje que el RPG digamos japonés trata de traer lo que pasó con Guardians Crusade un poco fue eso que llega un juego a occidente en la mitad del boom de los JRPG que no era japonés era pero al haberse distribuido a través de Activision hubo cosas que se cambiaron de forma tal de que no fuera tan claro claro entonces ahí estamos ¿me entendés? es como ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora cómo nos disfrazamos? entonces cambió cambió mucho la forma de ver la situación yo siempre le digo que es muy llamativo como Guardians Crusade pasó al olvido colectivo por una cuestión de timing un poco cuando hablábamos en su momento de ¿cómo es llamado este juego? que era el el primo de Diablo que perdió ¿cómo era? Divine Divinity cuando hablábamos de Divine Divinity es justamente lo que recién dije o sea Divine Divinity vino muy lindo muy fuerte una buena historia pero la realidad es que perdió contra su primo rico que no era nada más y nada menos que Diablo en aquel momento son contemporáneos y a Guardians Crusade le pasó un poco eso la realidad es que había un montón de JRPG mucho más pulidos y preparados que Guardians Crusade y es como que entre todo el montón no 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 destacó por sí solo si vos si yo te doy el juego para que lo juegues te gusta el tema es que si yo te digo que elijas entre un montón hay un montón más que te van a llamar la atención ¿por qué? y bueno porque era un juego corto pensá que en los 90 con el boom de los JRPG lideraba Final Fantasy por varios motivos pero uno de ellos era porque eran juegos de 3 CDs como mínimo en consecuencia estamos hablando de que te decían no, no acá son 3, 3 o 4 CDs el juego de largo o sea que tenés horas y horas y horas y horas y acá vos tenías un juego de un CD solo que la realidad es que era bastante corto dentro de todo no tenía una progresión este con o sea como como no eran encuentros aleatorios le daba esa impronta de ahí una cantidad finita de enemigos que yo pudo resetear pero bueno es como que el evento aleatorio siempre gustó más por una cuestión estética entonces verdaderamente Garry Crusade termina convirtiéndose de alguna manera en un juego que tenía todo para ganar pero no ganó por la competencia ¿por qué? porque la competencia era mucho más fuerte claro o sea era un buen juego pero estaba compitiendo contra cosas como mucho mejor gráficamente Garry Crusade es impecable si vos lo jugás hoy de hecho si bien ya está viejo y envejeció y seguramente que no muy agraciado pero si vos verdaderamente querés jugar Garry Crusade hoy día te entretenés ¿por qué? porque no es un juego malo es un juego entretenido que tiene varios conceptos de historia tiene una trama romántica más o menos interesante tiene una 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 pelea final bastante gratificante dentro de todo y un final típico de un anime de los 90 digamos entonces la realidad es que el diseño de personajes no está mal el diseño de los jugadores no está mal lo que pasa es que bueno es un juego que como te digo no te tenés que olvidar que tiene 20 años pero en definitiva el sistema de turnos está bien los escenarios para lo que es la paleta o sea los tipos que tuvieron que hacer o sea los JRPG trataban de diferenciarse de alguna manera todos Final Fantasy con un poderosísimo motor gráfico que lo sostiene hasta el día de hoy Guardian Crusade no tenía eso pero lo que tenía era que armó una 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 suerte de de paleta con ciertos shaders que le da un look medio raro medio rústico ¿entendés? si entonces de golpe para la estética estaba muy bien eso es algo que yo vi de forma o sea no exactamente así pero con tal vez ese sentido en uno de los Armored Core de los 90 no me acuerdo cuál Armored Core si Armored Core 1 o 2 pero hay uno de los Armored Core que el sistema de no sé de desarrollo de un bosque en un mapa tenía ese sistema de esa paleta que no es de alta definición pero por los detalles que le doy me da la sensación de que los detalles son otros entonces lo que vos me querés mostrar como coloreado es otra cosa pero bueno Guardian Crusade en definitiva y con esto ya lo lo podemos cerrar es uno de los otros exponentes que hay de de ¿cómo es? de de lo que fue la 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 guerra de las consolas y de los RPG si robó mucho de algunos otros personajes que le sacó ciertas ideas por ejemplo el look de Link pero sin la espada pero sin el el escudo bueno la la cuestión de la estética este tiene como ciertas cosas que uno podría encontrar cierta correlación pero después tiene cosas bastante únicas que son puramente narrativas lo cual lo hace muy bueno que hacen que Guardian Crusade al día de hoy para mí es un juego recordado con cierto cariño porque no solamente que lo disfruté mucho sino que con el correr de los años no volví a encontrar un juego que me enganche de esa manera no porque no haya debe haber pero yo no no lo encontré los encontré que me enganchen de otras formas por ejemplo como me pasa con con ahora The Legend of Heroes Trails in the Sky la realidad es que The Legend of Heroes Trails in the Sky es un juego bastante piola a mí digamos me parece interesante la historia y cómo se arreglaron ellos para hacer una trilogía en un concepto que era un juego para PSP con exportación de save para que lo puedas transportar a la siguiente parte algo bastante de hecho poco visto en JRPGs el tema de la exportación del save típicamente es como arreglate el nuevo juego es un nuevo save no importa que sean los mismos personajes tales son los casos como Golden Sun tales son los casos como ay tenía uno más bueno de Golden Sun siempre decimos Final Fantasy 13 2 por ejemplo no podés exportar los saves y ya estamos hablando de Playstation 3 Final Fantasy 10 2 tampoco podés en definitiva digamos juegos a donde vos tuviste secuelas no estaba contemplado ni estuvo contemplado que vos puedas exportar los saves God Eater por ejemplo del 1 al 2 nada que ver y es como bueno entonces es grato percibir una historia a donde digamos che mira da la casualidad que yo puedo si quiero exportar mi save e importarlo en su secuela para continuar mi historia con los personajes que ganas en el caso puntual y ya con esto creo que redondeamos que ganas y bueno ganas la posibilidad de continuar leveando entonces vos tenés yo quedé en nivel 40 listo continué ahora estoy en nivel 50 y pico y voy no sé 10 horas entonces todo aumenta la dificultad aumenta las habilidades aumentan etcétera 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 y bueno verdaderamente te da y obviamente tenés como diálogos con ciertos personajes que ayudaste en el juego anterior si es que los ayudaste entonces como que continúa con una historia bastante personalizada los JRPG tienen esa cualidad lamentablemente juegos como Guardians Crusade no llegaron a ver esta nueva era de los JRPG o su hiperconectividad pero definitivamente cuando estaba pensando que juego traer dije che es un juego que vale la pena así que bueno es todo lo que tengo para decir si pueden denle una chance debe estar por ahí para conseguir por internet salvo que tengan alguien que tenga una Play 1 funcionando o un emulador o una PSP funcionando porque eso estuvo dentro de lo que era el compendio de PSX Classics así que lo podés llegar a conseguir por PlayStation Network también para jugar en esta cuarentena denle una chance yo les prometo que son más o menos 30 horas que se van a a divertir bastante bien bueno así terminaríamos el podcast de hoy la semana que viene vamos a estar hablando curiosamente de Activision de la empresa que distribuyó Guardian Crusade vamos a hablar un poquito de los juegos de Activision y y cómo fue cambiando en la historia de dónde salen y a dónde creemos que van más que nada es eso vamos a tratar de hacerlo más dinámico que otras empresas como fuimos haciendo esto ya no estuvimos hablando a nosotros y nada vamos a hablar de Activision y vamos a seguir acá jugando porque estamos en cuarentena y no hay otra cosa que hacer si claro no queda otra así que vamos a estar acá nos veremos el sábado que viene no olviden seguirnos en nuestras redes a donde estamos en Instagram como 165alt estamos también en Spotify como alt165 estamos en Facebook como alt165 estamos en iVox que es quien nos guarda nuestros podcasts los últimos iVox nos guarda todos pero los últimos 20 están en Spotify es algo que tendríamos que cambiar en algún momento si estamos y bueno nada si van a iVox y nos buscan como alt165 van a encontrar todos nuestros videos todos nuestros streams en Youtube estamos como alt165 a donde se suben los videos últimamente mucho sentido no tiene porque no estamos transmitiendo imagen son nuestras maravillosas voces pero en cuestiones de normalidad y de hecho pueden ver nuestros videos pasados donde si hay hay video están en Youtube nos van a ver ahí sentados en una mesa comiendo culudeces mientras hablamos y bueno acá en Twitch al 165 que sabe dónde están es a dónde lo vamos subiendo típicamente las noticias las subimos a a Instagram que es a donde subimos alguna historia con alguna countdown o alguna historia cortita que de alguna manera habla del tema que se viene para esa semana y bueno cada tanto puede llegar a haber alguna otra publicación la realidad es que nosotros más que nada nos gusta o sea creo que la forma que terminamos adoptando es ir comunicando el siguiente tema y ya no hay mucho más comunicación que eso si quieren enterarse de nuestras andanzas y desventuras tienen que conectarse para ver qué onda recuerden también tenemos un canal de Discord siempre están los links abajo de donde la plataforma que sea que ahí estamos poniendo todos los juegos que se están dando gratis por el tema de la cuarentena ahora son muchos más hay un canal en específico que es juegos gratis de texto donde nosotros vamos a ir subiendo todos los juegos que nos enteremos que están gratis y que pueden ustedes conseguir así que nada sepan que también está eso y nada está el canal de Discord ahí para que charlemos y hablemos de videojuegos así que nada muy bien bueno nos vemos la semana que viene entonces ¿no? sí nos vemos la semana que viene hasta luego ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.